Bueno, contame, estamos en esa ventana de tiempo donde se venden los pandulces y si hay un tope por persona. Sí, el horario es de 9 a 11 y estamos entregando dos pandulces por persona. Bueno, y tenés fila como tenés otros años. Contame un poco cómo ha sido esta mañana y qué ha pasado durante la semana también. Sí, esta mañana casi llegó a Belgrano, o sea que son dos cuadras y ayer sí hubo mucho más, tres cuadras de cola. Contame cómo ha sido este año, porque el tema precios es de lo que venimos hablando todos los días, en todos los rubros, ¿no? Pero en el rubro panadería o pastelería, en un pandulce hay una cantidad de mercadería impresionante. Enumerame, ¿qué lleva un pandulce, por ejemplo? Bueno, el nuestro lleva almendra, nuez, cayú, pasa de uva, fruta escurrida, higos, cerezas y después la harina, el azúcar y todos los demás. O sea, esa materia prima, como mencionás, la básica, harina, azúcar y demás, ¿ha aumentado en este último tramo del mes de diciembre o durante el mes? Sí, sí, es más, hace 10 días la harina aumentó como tres veces en la semana, pero bueno, el aumento ese lo absorbimos para no tener que aumentar el precio. O sea, tres aumentos en una semana, ¿aumentos de qué porcentaje, Federico? Y creo que en total llegó a casi un 20%. ¿Y la explicación de ese aumento cuál era? No, bueno, la sequía, las elecciones, acá le echamos la culpa a todos. O sea, aumenta por la sequía, por las elecciones, por el blue, por el dólar oficial, por todo. Sí, así es, siempre trabajan con el dólar blue y ahora con el oficial. Con el oficial. Pero recién mencionaste algo que tiene que ver con el hecho de estar hace mucho tiempo allí. ¿Cuánto tiempo en Plaza Mayor? ¿Cuántos años ya? Y yo particularmente 37, el pan dulce del año 85, y bueno, y que el negocio está abierto del 82. O sea, desde el año 85, y esto que acabas de mencionar, que no trasladaste los aumentos al precio final del pan dulce, porque vos con la gente te ves todos los días, ¿no? O el que va este año, vuelve el año que viene. ¿No lo trasladaste proporcionalmente, es decir, bajaste la utilidad del producto? Sí, así es, sí. Sí, sí. O sea, el margen de ganancia es menor. Claro, sí, sí. Este año decidimos tomar esta política y bueno, y por suerte la gente responde, ¿no? Federico, ¿cómo empieza todo esto? Digo, tus padres inician este recorrido con la receta del pan dulce, que me contaron que la tenés guardada bajo, no digo siete, 300 llaves. La abuela era la que inició el camino, después tus papás, y ahora vos. Así es, sí. Sí, mi abuela, bueno, era el pan dulce que nos hacía cuando nosotros festejábamos la Navidad, el fin de año. Y mi papá, cuando habló del restaurante, vendíamos sidra suelta, y vendemos sidra suelta hoy también, y quería fomentar la sidra. Y bueno, y le pidió la receta a mi abuela, y desde ahí que arrancamos, y bueno, se fomentó el pan dulce, ¿no? Sí. Ahora, claro, qué combinación, ¿no? Pan dulce y sidra. Es algo exquisito, digo, ese gustito que uno se quiere dar en las fiestas, o quizás para el resto del año, porque hacen pan dulces todo el año, lo imagino para el mes de julio, agosto. Digo, un pan dulce, comerlo en etapa invernal. Sí, sí, sí. Hasta en Pascuas. Es maravilloso. Pan dulce hacemos todo el año, y bueno, y por suerte sale muy bien todo el año. Después la panadería creció mucho, en roscas, en pastafrola, budines, y algunos chocolates que estamos haciendo. Ahora, ¿es cierto que, no sé si lo creaste vos, o lo ideaste a partir de tanto tiempo familiarizado con el pan dulce, ¿es cierto que al pan dulce, si se lo calienta un poquito y se le pone arriba un poquito de helado, puede ser un postre muy potente, muy rico? Contame, ¿cómo es eso? Maravilloso, una buena rodaja de pan dulce, a la plancha o a la parrilla, y después que todo esté bien, y se marque, y después una bochita de crema americana, y es algo delicioso. Y eso con una sidra fresca bien tirada, digo, es un placer, es un magano. Ya está, ya está, nos vamos a dormir. Con comida de monseñor. Claro. Eso lo inventaste vos, ¿cómo es eso? Entonces, ¿qué, cinco minutos de cada lado, imagino, en la parrilla o en una plancha el pan dulce? Sí, 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 fue en un asado, que se habían olvidado de comprar postre, y yo había llevado pan dulce, y digo, no, yo le soluciono el problema. Qué bueno. Le agarré, limpié bien la parrilla, porque habíamos comido asado, así que chorizo, morcilla, todo, la limpié bien, y puse unas rodajas en el pan dulce, tenían ahí un helado, y bueno, y ahí salió... Fede, hoy a la noche, te digo, le estábamos de unida bárbara a la gente para innovar, para hacer algo distinto. ¿Ya tiene nombre ese postre? Pongámosle en vivo, nombre. Federico. No, le ponemos Bataglia, ya que lo difundimos acá. No, ahí está. Yo le pondría, porque parece, no como esas recetas que surgen de casualidad, que de hecho surgió así, el rey Fede, llamale. Él me encanta. El rey Fede, el rey Fede es pan dulce, a la parrilla vuelta y vuelta, con una bochita de helado. Muy bien. Fede, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. ¿Se puede tirar un poquito de sidra, si tenés sidra allí helada? Ahora, digo, si querés decirle a alguno de los mozos, si querés decirle, mientras tanto te pregunto algo. Te pregunto algo. Sí. Digo, la fórmula, yo sabés que la fórmula del pan dulce, imagino que la tenés anotada en un papelito en el bolsillo, ¿no la saben ni quienes elaboran el pan dulce o sí? No, no, la tengo anotada en mi cerebro y entregamos unos bolsones con toda mercadería. Ajá. O sea, vos le dejas todo dispuesto, elaboran el pan dulce, pero la receta la tenés vos en la cabeza. Sí, sí, así. Buenísimo. Así seguirá hasta que alguien me diga que me tengo que correr. Bueno, aprovechamos a nuestro cámara ahí para brindar por vos, con Sergio, nuestro cámara para brindar por vos, para agradecerte, como siempre, toda tu buena predisposición, el tiempo que nos dedicas, y mandarte un fuerte abrazo, que sea una linda Navidad y el mejor de todos los años. Muchas gracias y muy buen año, ¿eh? Bueno, recordar a la gente dónde estás, para quien no fue nunca ahí a plaza. Venezuela y San José, Venezuela 1399. ¡Gracias!